El estafador de Tinder, Simon Leviev, y el diamante negro, Roberto Palazuelos, se convirtieron a los protagonistas de las redes sociales en días recientes. Aunque parezca que no tienen nada en común, ambos comparten características similares. Una vida lujosa, un pasado turbio y, sobre todo, una llamativa y problemática personalidad. En esta cápsula de lo que sigue, te cuento por qué estos dos personajes se volvieron tan populares en redes y si tuvieron o no consecuencias por ello. Primero hablemos de Simon Leviev. Este personaje alcanzó fama por el reciente documental de Netflix llamado El estafador de Tinder, que en resumen relata cómo el joven israelí utilizó la conocida plataforma de citas para enamorar a un gran número de mujeres a las cuales terminó estafando por un aproximado de 10 millones de dólares. Su modo super Andy era el siguiente. Primero les mostraba a sus víctimas que era un supuesto empresario exitoso, después las invitaba a vuelos privados y cenas lujosas, e incluso las hacía conocer su entorno privado, todo para engancharlas y ganarse su confianza. Una vez que conseguía su objetivo, aplicaba su estrategia de fraude. Un buen día les decía a sus enamoradas que sus enemigos lo estaban acechando y que no podía usar su cuenta bancaria por seguridad y por ello les pedía sus tarjetas de crédito. Él necesita nuestro dinero. ¿20.000 dólares? ¿30.000? ¿140.000 dólares? Su vida dependía de mí. En concreto, el documental muestra los testimonios de tres víctimas. La ciudadana noruega Cecil, la sueca Pernila y la holandesa Aileen. Aventablemente, aquí van los spoilers, la historia termina con una nota amarga pues no hubo justicia. En la actualidad, el estafador está libre y sus víctimas duchan por pagar las enormes deudas que este hombre les dejó. Pero, ojo, el caso no quedó ahí. Lo que sucedió después se puede contar por redes sociales. Después de la salida de la producción de Netflix, Levie fue bloqueado de por vida de Tinder. Más tarde, el propio Simon cerró su cuenta de Instagram, aunque no sin antes mandar un mensaje de que pronto compartirá su versión de la historia. Casi inmediato, floraron testimonios de otras víctimas en internet, como el de la argentina Valeria, quien aseguró haber entablado conversaciones con el estafador hace ya varios años, pero que pudo notar a tiempo señales sospechosas que le hicieron dudar inmediatamente de la legitimidad del joven millonario. De igual forma, llegó la noticia de que las víctimas que salieron en el documental abrieron un sitio de donaciones para recuperar lo perdido y hasta el momento han recaudado más de 100 mil dólares. Por último, se dio a conocer que el estafador no se quedó atrás y decidió utilizar su reciente fama a su favor. Anunció que lanzaron un reality show donde las mujeres competirán por él. En lo que sigue descubrimos que todas estas notas sumaron más de un millón de shares en redes y que la emoción más generada fue la risa. ¿Acaso a los usuarios les dio gracia la desgracia? En cuanto al caso de Palazuelos, desde finales de 2021 aparecieron los rumores sobre la intención del empresario de participar como contendiente a la gubernatura de Quintana Roo, ya fuera banderado por el PRD o por Movimiento Ciudadano. En la siguiente gráfica podemos observar cómo desde la semana previa a Navidad, las búsquedas en torno a Palazuelos destacaron por sobre otros contendientes como la banderada de Morena, Mara Lezana. Pero no fue hasta el 21 de enero de este año cuando el partido Movimiento Ciudadano oficializó el registro del Rey de los Miralles como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo y ese día se observó otro pico de búsquedas en Internet. La popularidad del diamante negro justo en el tiempo en el que sale a la luz su intención de incursionar en la política mexicana nos demuestra que las redes sociales tienen una genuina curiosidad e interés por ver cómo sería este personaje como funcionario público. Quizás se debe principalmente a la fichita que es como personaje. Recordemos que los escándalos y comentarios totalmente fuera de lugar son cosas que vemos en Palazuelos prácticamente todos los días. Tan solo en las últimas semanas apareció una entrevista de televisión donde el empresario afirmó que en caso de que gane las elecciones del Estado ajustaría cuentas contra todos aquellos que lo difamaron. A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas yo estoy apuntando, ahí traigo, no crean que no estoy apuntando estoy apuntando y estoy tomando nota y ya llegará el momento cuando yo sea titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas. También han circulado varios videos donde se le observa presumir su participación en fiestas organizadas, por qué no, por el Estado Mayor. Miércoles, miércoles en Los Pinos ya se había ido Don Miguel que siempre se iba a su casa en Cuautla y bajaba en el... nos dejaba... ¡Chécate qué casa hay libre! ¡Háblale a Lupita! Entonces le hablaba yo a Lupita. ¡Lupita! ¿Qué casa hay libre de todas las casas de Fonatura en la República? ¡Ay, Roberto! ¡Otra vez ya se van a ir el fin de semana! Está en la dictapa, está en la dictapa. Es que la última vez en el dictapa hicieron un desmadrote y el rollo. Le decía, a ver, bueno, ya, ¿cuál está? Se ha jactado de haber matado a dos personas en un conflicto armado e incluso apareció en una publicación en donde se le ve acompañado de José Manuel Garza Randón, personaje identificado como ex líder del cártel del Golfo. Así, aunque sus escándalos lo llevaron a la fama, también le costaron su carrera política. Y es que en días recientes se confirmó la retirada del empresario a la candidatura del gobierno de Quintana Roo. Dicen que no existe la mala publicidad y que mientras más se habla de un personaje, ya sea bien o mal, es mejor. La aplicación de este axioma de Oscar Wilde es lo que podemos concluir sobre lo que pasó con el empresario Roberto Palazuelos y con el estafador de Tinder, Simon Levy. ¿Tú crees que estos dos personajes se vieron beneficiados de sus escándalos? Gracias por acompañarnos en esta cápsula semanal de lo que sigue. Si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales.